Yeah, óyeme, Tommy Boy Music, Eterno, this is the remix, Jonathan, dile cómo enamoraste Con un amanecer, con las nubes que dibujaste Y los paisajes que hoy puedo ver, tú me enamoraste Con un atardecer, con las estrellas que dibujaste Con el sol y la luna también Y ahora estoy loco, loco por ti Eres mi vida, eres mi aire, mi razón de vivir Y ahora estoy loco, loco por ti Eres mi vida, eres mi aire, mi razón de vivir Llegaste cuando menos lo esperaba, cuando más yo te necesitaba No sabía, pero tú sí sabías, que en mi vida eras tú lo que faltaba Y ahora tengo vida nueva, tu juego que me quemas Tu espíritu me guía, solo nunca me deja Tu amor para arriba es que me lleva Y se terminan los problemas, yeah Y yeah, si viste como ves, que esto cambia todo, no hay nada al revés Me busco primero, en medio del desierto, por eso es que ahora yo me arreglo ante sus pies Y ahora estoy loco, loco por ti Eres mi vida, eres mi aire, mi razón de vivir Y ahora estoy loco, loco por ti Eres mi vida, eres mi aire, mi razón de vivir Por ti mi vida está completa Y tu gozo es mi fortaleza Y al que me quedes en bicicleta Tu salvación es la que me interesa Y ahora te sigo, te persigo y te amo Con mi familia, todos juntos, yo te amo Tú tienes mi destino en tus manos Y para siempre me dejaste enamorado Y yeah, si viste como ves, que esto cambia todo, no hay nada al revés Me busco primero, en medio del desierto, por eso es que ahora yo me arreglo ante sus pies Tú me enamoraste, con un amanecer Con las nubes que dibujaste Los paisajes que hoy puedo ver Tú me enamoraste, con un atalecer Con las estrellas que dibujaste Con el sol y la luna también Y yeah, y ahora estoy loco Loco por ti Eres mi vida, eres mi aire Mi razón de vivir Y ahora estoy loco Loco por ti Eres mi vida, eres mi aire Mi razón de vivir Y ya me enamoraste D-d-d-d-dímelo Eterno 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 Tú me enamoraste Tú me enamoraste Y ya me enamoraste Oye, Jonathan Eter remix Unidos Tome y mude en music ¡Gracias!